MENSAJES, RELATOS Y EXPERIENCIAS EN COSECHANDO HISTORIAS LOS RELATOS QUE HACEN HISTORIA, QUE HACEN CAMINO A lo largo de la vida de un ser humano, tanto la literatura como la música, hacen parte fundamental de su desarrollo Nos acompaña en las épocas de tristeza, de alegría, de nostalgia De alguna manera es un referente personal, cuando queremos recordar un momento importante en nuestra vida Es un referente histórico, nostálgico, del recuerdo, de la ensoñación, del presente, del pasado Y por qué no, a veces nos proyecta hacia el futuro Hoy nos encontramos en la Casa Museo de la Música Don Augusto Arturo Arango es su fundador y propietario Y hoy es un programa muy especial Recordemos que durante dos años tuvimos la oportunidad de conversar con él Y visitar muchos de los géneros musicales que usted, amable televidente Ha tenido la oportunidad de escuchar en algún momento de su vida Más adelante nos daremos cuenta por qué es un programa tan especial O más que todos los que hicimos en Cosechando Historias ¡Bienvenidos! Decía en un principio que durante más o menos uno o dos años Tuvimos la oportunidad de hablar con Don Augusto Arango sobre música Sobre literatura, porque la música y la literatura desde luego están íntimamente ligados Y también decía que es un programa, si no uno, el más especial de todos Porque tiene dos connotaciones El primero porque desde luego debemos hablar de música Pero también vamos a hablar de esa vida de Augusto Arango Que lo llevó a que estuviera en Santo Domingo, Antioquia Y la segunda información, o lo que les deseamos compartir Hacia el final del programa Don Augusto, sin más preámbulos Como siempre y durante muchos capítulos Pero hoy diferente porque es un Cosechando Historias Bienvenido al Canal Dominicano TV Bueno, Hugo, muchas gracias, muchas gracias Albert Esto, sí, el día de hoy es algo muy importante La verdad, hoy es un día muy especial para mí Porque se cierra un ciclo más en mi vida Yo diría que el más importante Porque es un ciclo que como tal empezó en el año de 1964 Y hoy en el 2023 se cierra Pero don Augusto, permítame, le interrumpo Antes de hablar de una situación que no es muy agradable Y que lo vamos a dejar para el final del programa Remontémonos a esos primeros años Bueno, yo nací en Amagá en el año 48 Acabo de cumplir 75 años De los 75, 58 dedicados a la música Como melómano, como guardador de tesoro musical Porque no me gusta la palabra colisionista En Amagá, siendo yo un niño de 7, 8 años Pues ya lo he testimoniado varias veces Mi papá tenía un bar en el parque Y era cuasi obligatorio Llevarle la comida por la noche Y entonces sucede ese fenómeno De acumulación de sonidos El diario había uno Olimpo Cárdenas, Julio Aramillo, Enrique Rodríguez Armando Moreno, Oscar La Roca, en fin Y ese testimonio se va quedando En la mente de uno Se van acumulando canciones, diría yo Pepe Aguirre, en fin Y en el año de 1960 Teniendo yo 12 años y un día Me envían a estudiar al Liceo de Sonzón Interno porque en Amagá no había bachillerato Pero antes de hablar de esa historia de Sonzón ¿Cómo transcurren esos primeros años? ¿Cuántos miembros conforman su familia? Hermanos, padres, ¿cómo fueron esos primeros años? Bueno, yo no tuve la dicha de conocer mis abuelos Ni por parte de mi papá ni mi mamá Nosotros somos 11 hijos 8 hombres, 3 mujeres De los 11 han fallecido 3 Y siempre pues dentro de la juventud de un pueblo Las travesuras Mi papá se dedicó 40 años a la vida de expendedor de carnes Porque lejos cosamente decía que carnicero era un tigre Entonces esa profesión incumbía meterse uno como hermano mayor En el gremio de los hombres En arriar bestias, en arriar ganado, en arriar cerdos En ayudarle en la carnicería Todos esos oficios Pero mi papá como éramos tan numerosos Tenía que dedicar el resto de los días que no estaba con la carnicería A atender el bar ¿Usted fue el mayor de los 11 hermanos? De los hombres Hay una mayor, hay una mujer en Medellín Ella es la mayor de la familia ¿Cómo transcurren esos primeros años? ¿Ustedes vivían en el área urbana o rural? Yo nací en el área rural Casualmente pues hablando de área rural Esta semana o en estos días que tuve una anécdota muy linda Y fue que estuve en Amagá Almorzando como lo digo yo jocosamente Con 5 compañeritos de escuela Entonces me di cuenta Que yo había nacido en el campo Pero hoy en día está en la parte urbana Porque quedó absorbido Con el crecimiento de Amagá Y estuve precisamente en la cancha de fútbol Que era la finca de mi abuelo materno Y recordando pues Recordaba que me habían dicho que había nacido allá Obviamente pues yo no tenía Uso de razón para acumular ese conocimiento Entonces vivimos que yo recuerde Como en dos casas en Amagá Y ya como les digo a los 12 años me voy para Asunzón Cuando se va para Asunzón Aún no se había despertado esa vena O ese deseo por coleccionar música Pero ya tenía la espinita clavada Bueno yo toda la vida He amado la música desde que tengo uso de razón Si bien no estaba ese espíritu acumular Ese espíritu se inició Se despertó en el año 64 Fruto de eso es que en mi colección de acetatos Está el primer long play que lo compré En el parque de Bolívar Es un long play de Pacho Galaniz O orquesta en percusión Y en Amador número 5173 en Guayaquil Compré mi primer disco de 78 Que es ritmo de chunga de una agrupación de Cali Que usted todavía aún lo conserva Los conservo los dos en 78 y en 45 revoluciones Entonces cuando ya uno comienza a crecer Cuando ya uno comienza a formarse como hombrecito Ya va uno teniendo inquietud de ir a los bailecitos De buscar la amiga en el pueblo Que le enseñe a bailar Y entonces uno maliciosamente Unos amigos también inquietos por la música Conformamos un pequeño grupito musical Pero no era tanto por la calidad musical Sino para podernos ir A los eventos que requerían de nuestros servicios profesionales Digámoslo así Ya usted era adolescente Exactamente Yo estaba haciendo tercero, cuarto bachillerato Y era un momento de la vida muy diferente a esas generaciones Donde las inclinaciones artísticas eran aún mucho más marcadas en los jóvenes Tanto la música, la danza, la literatura Yo no me canso de repetir de que uno es de una generación afortunada, privilegiada Hay que entender que la industria fonográfica nació en Medellín 1950 Sonoluz 1954 Discorgüentes Que se trae a don Antonio Fuentes de Cartagena para Medellín Donde los dueños actuales y toda la vida dueños de codiscos Don Otro Niel Cardona, paisano mío de una vereda que llama La Clarita Conforma Discos Victoria Y hubo un fenómeno muy interesante que yo no dejo de agradecerlo como elemento General Rojas Pinilla se vuelve dictador en Colombia en el año 54 Y prohíbe acertadamente la importación de música de México y Argentina De Argentina por la vaina del tango y la connotación de la muerte de Gardel Y por México porque casualmente estos días leyendo algo En el año 32 más o menos comienza a imponerse el cine mudo mexicano Y ese cine mudo mexicano era alimentado musicalmente por las hermanas Padilla Cuando General Rojas Pinilla se dio cuenta de ese mercado que dijo Tenemos industria fonográfica en Medellín Despertemos la inquietud por los duetos femeninos Y démonos cuenta que no necesitamos la música de México para nada Además porque era la época de oro del cine mexicano Y llegamos a un momento en que en todas las ciudades de Colombia estaba el cine México Claro, claro, es que eso era una imposición, digámoslo así Pero era una imposición por mercado No era una aventura que hijotesca de que yo voy a montar un teatro en Santo Domingo para 5 mil personas No, se monta para 200, para 150, así fue el cine mexicano Así fue su incursión Regresemos la película hacia ese grupo, el que usted crea con sus amigos Para poder ir a las fiestas, a las rumbas, a los como llamaron en ese momento Las fuentes de soda, las heladerías Hay todavía esa primera colección, ese primer disco que usted tuvo en sus manos Y que todavía lo conserva aún en la Casa Museo Sí Un amplio recuerdo, ¿qué más fue consiguiendo? ¿O cómo fue incursionando más en ese sector musical? Bueno, hay que agregarle, alejémonos del espíritu mercantilista Nosotros tenemos que agradecerle los melómanos y los amantes de la música tropical colombiana A don Antonio Fuentes Don Antonio Fuentes en el año 61 Impone, digámoslo así, el material musical que había en la costa norte de Colombia Y conforma acertadamente a los corraleros de Madaguan Y en el año 61 En un estudio que hacen los hijos de él y él en Estados Unidos Adoptan una tecnología nueva y se pasa del longplay de 6 discos Al longplay de 7 por cada lado Y nacen los 14 cañonazos bailables Que si nos ponemos a mirar son 14 temas, 7 por lado y lado Uno creía que al longplay no le cabían sino 6 temas Como originalmente se tenía estructurado Entonces tenemos que agradecerle que al salir en el año 61 14 cañonazos bailables Se volvió una costumbre como quien dice uno se da el aguinaldo Cada año Y encargaba cada año 14 cañonazos bailables Uno en estos días me dio mucha risa porque hablando de Calisto Ochoa A Calisto no lo querían en San Puez Por el calabacito alumbrador Porque era una ridiculez de San Puez Y hoy en día es un referente de la gente De la costa y del interior El disco y cuando se habla del calabacito alumbrador Se habla de San Puez Y curiosamente desde luego lo importante de los 14 cañonazos Eran sus canciones y como lo decía don Augusto Cada año esperábamos con ansias Todas las generaciones Porque fiesta de sembrino en Colombia Que se respete bailó al ritmo de los 14 cañonazos Pero más allá de eso estaban sus entre comillas carátulas eróticas Correcto, correcto Yo tengo la fortuna Yo ahora no volví a conseguir 14 cañonazos bailables Porque ya eso se volvió digital Se volvió en CD Y son recopilaciones Para nosotros los melómanos vale ese acetato Entonces comenzó con una carátula de las murallas de Cartagena Un cañón Y simplemente decía 14 cañonazos Después se volvió inmoral Fuentes Y sacó una niña con unos chores blancos Chores Y ya después comenzaron Siempre el espíritu mercantilista Ya de los chores se pasó al bikini O al vestido de baño entero Y después al bikini Y sí, las carátulas de disco Uno iba a preguntar por 14 cañonazos bailables Y no era por el contenido La idea inicial era cuál era la carátula O la chica muy sugestiva Semidesnuda con una pava Tapando el resto de su cuerpo Correcto, correcto Ese grupo que usted conforma con sus amigos ¿Cuánto tiempo duró? ¿Fue muy efímero o duró durante mucho? No, eso fue muy efímero Porque a los internados llegaba gente como tal castigada Papá y la mamá le decían Usted no lo maneja a nadie Váyase para el internado de Sonzón Otros porque teníamos necesidad y carencia De hacer el bachillerato Entonces de ese grupo No, eso fue muy efímero Eso podemos hablar de un año Año y medio si acaso Y ya después la gente se retiró del internado La gente dejó la música En fin Pero fue una cosa muy efímera ¿Usted termina su bachillerato en el internado? En el año 65 1965 ¿Qué viene después para usted? ¿Incursiona en la universidad? ¿O comienza a trabajar? Sí, por la carencia de dinero Yo había estudiado becado Y por ahí hay una frase muy dura Más pobre que estudiante becado Bueno Yo hice todo en mi bachillerato becado Gracias a un elemento de mi pueblo Que tuvo la gentileza de colaborar En el año 66 Ante la carencia de dinero Yo no me daba por vencido Mi mamá estaba atravesando Una crisis de salud Un cáncer de matriz Y yo no me daba por resignado Y cualquier día Siempre he sido lector Mirando en el colombiano La UNESCO Estaba otorgando unas becas Para estudiar Tecnología agropecuaria En Pamplona Norte de Santander Entonces presenté el examen En ese colegio Que queda cerca A la estación Del metro En Prado Y ahí me hice Merecedora la beca La UNESCO Y me fui para Pamplona A estudiar Tecnología agropecuaria Tuve la fortuna De que en esa época Venezuela era muy bollante Y Venezuela Y Pamplona Tenía un colegio Creo que creado Por el general Santander Que era de muy Muy buena posición En esa zona Limitrofe Venezuela-Colombia Y había mucho estudiante Venezolano Ustedes no me van a creer Pero yo vivía en una casa Y a continuación Había un restaurante Y un sábado Un domingo El almuerzo El almuerzo La amenizaba La Villus Los Melódicos Orlando y su Combo Entonces uno como Más pobre que estudiante Becao En una casa Y saber que lo separaba De una pared Y ahí estaban amenizando Las orquestas De más prestigio En Venezuela Pues uno no puede olvidar eso Pero sucedió Que a los pocos días Mi mamá entra En crisis de salud Y yo tuve que venirme Para Medellín A frentear Digámoslo así Como hermano mayor La crisis de mi familia Porque mi papá Pues por necesidad De generar dinero Para la enfermedad Y para la manutención De nosotros Se fue a trabajar A Caucasia O sea que dejaba Interrumpidos Sus estudios Académicos Tuve que dejarlo Interrumpido Bueno Transcurre esa época Crítica Mi mamá muere Quedamos Crítica porque se hacían Exactamente Exactamente Entonces es que A ver Disco Fuentes Siempre se caracterizó Se caracteriza Por ser el baluarte De la música Tropical colombiana Por ejemplo El vallenato Generalmente lo manejaba Jodiscos Ya Y por ejemplo Recordémonos De estudio Ah bueno Había otra época Muy bonita Y eran los festivales Musicales De Medellín Donde tuvimos ocasión De conocer Los Falcons Donde Enrique Aguilar Y los Trotamundos Tuve la felicidad De que el 9 de mayo Del año 64 En el Coliseo Cubierto de Medellín Me di el lujo De ver a Enrique Gurmán En persona Y con su propia orquesta Entonces eran gustos Que muy poquita gente Se daba en ese momento Pero Medellín Era privilegiado Y eran momentos En que la radio No era únicamente La música A través de los acetatos O del CD O ahora en un computador La radio Emisoras como La voz de Antioquia Y la voz de Medellín Caracol y RCN después Ellos se dieron el lujo De traer a los artistas En vivo Y existían los radioteatros Tanto la voz de Antioquia Ese fue un Un baluarte Digámoslo yo Para la difusión de la música Me estoy maciando Un libro sobre la historia De la radio Tengo que enseñártelo Donde precisamente Muestran Todo lo que aportó A la radio Desde el año De 1929 Cuando se crea La voz de Barranquilla Y con el espíritu Mercantilista O comercial De los paisa Pues ellos no se podían Quedar atrás Y comenzaron Unas emisoras Como La voz de Antioquia Luego La voz de Medellín Pero lo que decías ahora Era el mano a mano De los artistas Que venían a Medellín O patrocinados Por el radioteatro La voz de Medellín O el radioteatro La voz de Antioquia Más el teatro Junín Así es Eso es un dolor Que yo paso por allá Y yo voy a morir Con ese dolor Veo las fotos Es que yo me di el lujo De ver la orquesta De Ico Abo Del Japón Tocando tangos En el teatro Junín El teatro Junín Daniel Santos Marco Antonio Muñiz No hablemos Sino del Junín Eso es un crimen Que no tiene perdón En la historia De la clase empresarial Antioquia Lo decíamos En alguno de los programas Que tuve la oportunidad De hacer con don Augusto Arango Que no tenemos Esa identidad Esa historia arquitectónica Pues el edificio Coltejer Es un referente En Medellín Pero lo habían podido Hacer a un lado Sin necesidad De sacrificar Al teatro Junín O en su momento El Palacio Arzobispal Pero esa es historia Lamentablemente Cuando no existe Esa conciencia Ni histórica Desde luego Ni mucho menos Arquitectónica De un país Usted culmina Sus estudios De contaduría No, yo no termino Me faltaron 12 meses Porque Pues Son cuestiones Privadas Yo Me retiré De la universidad Saltándome 12 meses Y me dedico Ya Al mundo empresarial Al trabajo A trabajar Como contador Pero siempre Arrestando la música Y siempre Y la colección Permanente Siempre Siempre Exactamente Entonces Comienza Comienza uno ya A entender La necesidad De organizar esto Porque ya uno Tiene una buena cantidad De longplay Porque uno Tiene una buena cantidad De discos De 78 Porque los cassettes Ya lo están No quiero tirar Y uno ha sido Psicorrígido Pues la contaduría Y el internado A mi me enseñaron A ser Psicorrígido Entonces trataba De ser un poco Organizado Y entendí Que si yo Quería tener O ser melómano No coleccionista Porque a mi Esa palabra No me gusta Entonces tenía Que tener O debería tener Mi música Organizada Y en que momento Decide que Establecimiento Público Abierto al público Es donde usted Decide mostrar su música Dentro de lo que Nos proponemos En este programa Yo siempre he dicho Que uno quema etapas La etapa afectiva La etapa familiar Por las circunstancias De la vida Entonces yo siempre Había madurado De que cuando tuviera 50 años Quería tener un bar Un bar Para compartirlo Con mi familia Con mis amigos Y con mis clientes Y así fue Como en el año 98 Creo que fue Me fui a Ginebra Valle Siempre detrás De la música Y porque creía Que Ginebra Era muy musical Y monté Un negocio allá ¿Cómo se llamaba Ese negocio? Se llamaba La música de Augusto ¿Por qué? Porque una vez Hablando con un publicista Le preguntaba yo Oíste Que nombre le pongo Al programa Al establecimiento Y me dijo ¿De quién es esta música? Le dije yo De Augusto Y yo bueno Así se quedó Y así está el testimonio La música de Augusto ¿Pero usted iba Porque la región le gustó O iba detrás Del festival del Monono No Se dio todo Por asuntos de negocio Yo terminé trabajando En el Valle Entonces yo Pues separado Hace muchos años Yo dije pues Me voy para Medellín Solo Me quedo en el Valle Solo Entonces comencé A buscar un pueblo Que llenara Entre comillas Mi expectativa musical Y pensé Que Ginebra Valle Por ser La sede del festival Mono Núñez El mejor festival De música andina colombiana Era un referente Para dar mi salto A compartir Desafortunadamente Y con el perdón De los ginebrinos Ginebra no es musical Ginebra Me puse a reflexionar Lo que usted sabe Que yo soy Astemio Me puse a pensar 13, 15 años En un mostrador Trasnochándome Haciendo respetar La clientela Corriendo riesgos Por muchos vatores De todas maneras Un negocio En Medellín Y Nocturno Tiene sus riesgos Y tuve la feliz idea De decir yo ¿Por qué no me voy Para un pueblo? Voy a madurar ¿Para qué pueblo me voy? Y tenía que ser Una selección Muy estricta Por todo lo que incumbe Mover esto Antes de Llegar a ese pueblo Santo Domingo Antioquia Cuando uno Tiene un negocio Donde la música El licor Las buenas y malas compañías Son las protagonistas Diarias Llegaron excesos A su vida ¿Excesos? Excesos Por ejemplo De licor No No, no Es un tema Que de pronto Los que pertenecemos Al grupo de Alcohólico Anónimo O a la comunidad Manejamos con cierta Reserva Pero para mi Es más una alegría Y un honor Yo soy Astemio Desde el año 86 Y yo monté el negocio En el año 98 O sea que cuando yo monté el negocio Ya llevaba más o menos 12 años De Astemio De ser totalmente así Pero es el trasnocho Es el riesgo A mi siempre me ha gustado el deporte Entonces yo en el tiempo caminaba mucho Hacía ciclismo todos los días Por otra faceta que quería desarrollar Por otro ciclo que quería cumplir Entonces Es esa vaina de los riesgos Del estrés Del trasnocho Y ya no le veía sentido Entonces Comencé a buscar Para donde venir Y nos decía Que fue muy riguroso En esa selección Del municipio Que En el que usted quería Llevar su música Mostrarla Y que tuviera una identidad Cultural y musical Y decide que ese municipio Fuera Santo Domingo Santo Domingo Antioquia ¿Por qué? Porque yo desde un principio Yo tuve unos parámetros Yo quería Un municipio Que tuviera buena carretera Quería un municipio Que tuviera buen servicio De transporte Quería un municipio Con un buen clima Quería un municipio Que fuera pueblo Pueblo Y no pueblo Ciudad Y quería un pueblo Tranquilo Entonces yo había venido acá En el año 84 En medio de una borrachera Y tenía un medio Recorderis Entonces yo dije Voy a ver Cómo estar Santo Domingo Y eso fue una elección Muy rigurosa Por lo del trasnocho Y fueron 28 municipios Que yo visité Fueron 28 municipios Y no una vez Sino dos Por ejemplo Llegué a La Ceja Por cualquier motivo Y cuando llegué al parque Vi semáforos Y aquí no hay nada que hacer Sí porque ya estamos hablando De tránsito Ya estamos hablando De tránsito De congestión De una cantidad de cosas Entonces Finalmente Santo Domingo Fue la elegida Y aquí estoy Hoy desde el 9 de abril Del año 2014 Y desde el 2014 Hasta el 2023 Fecha en que estamos Grabando este programa Ha corrido mucha agua Debajo del puente Mucho ¿Qué queda para Augusto Arango De todos estos años De convivir Conocer y compartir Al dominicano? Bueno Una pregunta Digamos Difícil de contestar Comprometedora He vivido muy tranquilo Porque yo no estuve Nueve años No he tenido Disgustos Contravenciones Con nadie No he vivido Una vida tranquila No tranocho No bebo Me gusta mucho El diálogo Y el compartir Con la gente Me encanta compartir Con la gente El campo El grupo de Alcohólicos Anónimos Me llena Me llena de alegría Porque hay elementos Del campo Y para mí Es muy alegre Es de mucha alegría Saber que están Recuperados del alcohol En fin Pero En estos 9 años Yo diría que más Sin sabores Que sabores La verdad Hay que decirlo Han pasado Tres administraciones Tres administraciones Donde la apatía Ha sido total Por el museo Yo en ningún momento Vine a buscar privilegios Acá No Vine a vivir tranquilo A llevarle un poco De cultura Al municipio De Santo Domingo A Ser copartícipe Con la gente Del pueblo De la receptividad Del turismo Algo se hizo En bien de la cultura En bien de la Porque es que El turismo Es un engranaje Es un engranaje Que tiene varias ruedas Si aquí vienen 20 turistas En bus Son 20 etiquetas más Que vende Copetranse Si X o Y Restaurante Cafetería Vende esos 20 desayunos Eso genera Unos ingresos Para los dueños Y de pronto Genera unos Puestecitos Para los O las niñas Que trabajan Como meseros Digámoslo así Si almuerzan Lo mismo Pero entonces Que más hay que hacer Acá En la casa Tomás Carrasquilla Entonces la casa Tomás Carrasquilla También se beneficia Mínimo Del conocimiento De esos turistas Pero todo Llega a su final La verdad Ahora finalizando El año El mes Donde cumplo yo 75 años Yo dije Ya es hora De dar un paso Al costado Durante esos 9 años Y con toda la sinceridad Que nos caracteriza Usted recuerda Que por ejemplo La respectiva Administración municipal Que haya habido En ese momento La banda Los docentes O directivos Del colegio Lo hayan contactado Para traer a sus estudiantes Para conocer Este templo Del conocimiento No 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 Es decir Tuve una experiencia Muy dura La semana pasada Estaba yo sentado En la cafetería Y se me arrimó Una profesora Yo estaba hablando Por celular Me dijo Yo quiero hablar Con usted Yo me llamo Lana de tal Y yo quiero llevar Mis alumnos A su museo Le dije Tristemente Ya bajé el aviso O los avisos Ya el museo Para mí no existe Existe Mi historia musical Para mí Pero yo ya no estoy Atendiendo turistas Ni personas Ni del pueblo Ni de Juel Posteriormente Me llaman Yo estaba en Medellín Y me llaman Y me preguntan Que si puedo atender 16 personas De una entidad Que tiene su sede Aquí en el municipio Le dije No No voy a atender A nadie más Ya el museo Para mí murió Al miércoles Me aborda Un empleado De la alcaldía Y me dice De parte de fulano Que si puedo atender Le dije No Yo ya no quiero Atender nada Ya el museo Para mí murió Yo quiero seguir Viviendo tranquilo Sin ningún compromiso Con el pueblo Ni el pueblo Conmigo Porque en verdad Nunca ha existido Y No Se da un paso A un costado Se cierra un ciclo Estoy vendiendo todo Entonces ya podemos decir Que ha muerto La Casa Museo De la Música Cuando se prepara Cuando se prepara Un programa De televisión Por lo general Siempre buscamos La locación O el ambiente Más propicio Estamos viendo En la parte posterior Que están los libros La música Porque él precisamente Está haciendo eso Está tomando su material Lo está reuniendo Y como lo acaba de mencionar Hace algunos segundos Los está vendiendo En el mes de diciembre Tuve la oportunidad De ir al municipio De Viterbo Caldas Y allí existe Una Casa Museo De la Música Tal cual Muy parecida Muy similar A la Casa Museo De Don Arturo Arango Y esta es una Problemática Que no solamente Está ocurriendo acá Don Augusto Y para nuestros televidentes También el dueño De esa Casa Museo Atraviesa por la misma situación Cuando en un país Como el nuestro No se patrocina No se ayuda Por los motivos Que sean Porque esta es Una entidad privada Y los entes Gubernamentales No pueden incursionar Por los motivos Que sean Pero creo que Siempre hay que Buscar alternativas Para que la cultura No muera Yo tuve la oportunidad De conocer A Don Augusto Arango En el año 2018 Y entablamos Una bonita amistad Más o menos Hacia el año 2019 Lo que uno puede aprender De este hombre Que tenemos hoy Frente a las cámaras Es invaluable Él en algún momento Partirá de este plano Material Y se va a llevar Su conocimiento Los dominicanos Se lo pierden Los turistas Se lo pierden Porque a lo largo De nueve años Ha intentado Más allá De un lucro personal Él no pedía Un dinero Exorbitante Para mantener Su casa museo Pedía lo mínimo Para establecer Y tenerlo En las condiciones Que muchas veces No lo pudo hacer Por falta de recursos Entonces Entonces cuando uno Conoce a un personaje Como Don Augusto Arango Es muy lamentable Saber Que ni este municipio Ni sus administraciones Presentes Pasadas Y no sé Las futuras Ya no van a tener La oportunidad De hacerlo No lo hayan apoyado Por los motivos Que sea Lo dije anteriormente Pero es un baluarte Para la cultura Lo decía En un escrito En estos días Cuando uno Forma gente ignorante Puede hacer de ellos Lo que quiera Es muy lamentable Que los grupos Culturales Sociales Académicos Del municipio De Santo Domingo Nunca hayan venido A conocer este templo Con el respeto Que merecen los templos Este es un templo De la música De la cultura Del aprendizaje Y lamentablemente No hubo esa oportunidad Para él Conozco De primera mano Fui testigo Ocular Durante muchos años De su esfuerzo Por hacer que Esta casa museo No muriera Como casa histórica Y del conocimiento Musical Repito Pero lamentablemente Ya no hay nada Que hacer Él toma una decisión Porque todos los seres humanos Llega un momento En que nos cansamos De luchar De buscar De persistir No nos gusta Es muy lamentable Que esta situación Se esté presentando Y Lo decía en ese escrito Hace algunos momentos Lo manifestaba Si fuera Con todo el respeto Que me merecen Todos los géneros musicales Pero hay unos ruidos Que no se pueden llamar música Si fuera para exaltar Ciertos géneros O ciertos ruidos Yo sé que la casa No moriría Porque Al pueblo Pan y Circo Cuando recibimos Únicamente Conciertos De 40 50 minutos Pero solamente Es para alienar El cuerpo Pero no la mente Y el espíritu La música Desaparece Y en este caso Y me disculpan Que me esté extendiendo Tanto Cuando el invitado Principal es Don Augusto Pero era el momento Para hacerlo Para tristemente Despedir a un No, él no se va Del municipio Pero se va A su casa Museo Se cierran Las puertas De este sitio Donde usted Televidente Tuvo la oportunidad De venir Durante 9 años Y quizá Por desidia Por pereza Porque siempre Estamos aplazando Mañana vamos Pero ese mañana No va a llegar Para el dominicano Por lo menos No en Santo Domingo Él ya ni siquiera Está pensando En trasladarse A otro municipio Simplemente Lo está vendiendo Todo Ojalá que las personas Que si valoran Esta historia musical Todos estos Artefactos musicales La música Sepan Que Santo Domingo Por X o Y motivo Y no se trata De polemizar No quiso Y no valoró La casa museo De la música Bueno no Yo quiero acotar Algo Que más Que polémico Es curioso Yo he atravesado Aquí tres administraciones Municipales Y Con mucha nostalgia Yo no quería plata Yo quería tener Una base económica Para decirle A una banda Tenga mi apoyo A un músico Tenga mi apoyo A una juventud Tenga mi apoyo En dinero O en X o Y Instrumentos En fin Con el dolor En el alma Pero no No me puedo Marginar De expresar eso Entre esas administraciones Que yo viví Con la casa museo Todo el apoyo Económico Que yo recibí Fue en marzo Del año pasado Una cifra Una cifra Una cifra muy significativa 50 mil pesos Que me pagó La administración Para que una señora Me hiciera Aseo De la casa museo Que venía El gobernador Aníbal Aníbal Yo creo que Cuando yo recopilé Todo eso Todo lo que incumbe Por qué cerré Y yo me pongo a pensar Pero es que Nueve años Luchando No, no Es que no hay palabras Entonces simplemente Cuando uno No significa nada Musicalmente O como sea Como lo quieran catalogar Entonces uno No puede agarrar En el desierto Y yo sinceramente No me siento Con capacidad económica Para seguir manteniendo esto Es que aquí hay música De Australia Aquí hay música De Nueva Zelanda Aquí hay música De Hawái Aquí hay música Usted lo sabe Cuando hicimos Los 47 programas Para el canal comunitario Yo me he dado el lujo Pues modestia aparte No lujo Es la alegría De tener música De casi todo el mundo Y en todos los formatos Y de comprar una cosita Y de comprar la otra Y ir a un festival En fin Entonces uno dice Pues uno no representa Nada para el pueblo Culturalmente Y si uno no Lo que no sirve estorba Y lo que estorba Hay que acabarlo Eso es lo que yo estoy haciendo Este programa No lo estamos haciendo Para rescatar La casa no sé Porque ya no hay que rescatar No Lo estamos haciendo Para un homenaje en vida Porque siempre he sido Un partidario Y un defensor Que los homenajes Hay que hacerlos en vida Don Augusto Para mí durante todos estos años Ha sido Es y será un placer Haberlo conocido Muchas gracias Porque usted lo que me transmitió Tanto en su momento A los televidentes Que tuvieron la fortuna De ver el programa A mi compañero Albert La Verde En su momento A Alejandro A los directivos del canal Y a mí No tiene precio No tiene precio Porque compartimos el conocimiento Y solo cuando se ama Se quiere la cultura Se desea que un municipio progrese Es que nos duele Que establecimientos como estos Nos sigan abierto al público Pero seguirán las cantinas Los bares Y muchos ruidos Y con todo derecho Y con todo derecho Y la vida seguirá Sí, claro Y la vida seguirá Pero se pierde un baluarte Que para los dominicanos Era muy representativo Pocos municipios en Colombia Tienen casa Museo de la música Pocos Estamos hablando Que en Antioquia Hay 5, 10, 15, 20 Quizás me equivoque Con el siguiente comentario Pero en Antioquia No sé cuántos haya Pero no creo que lleguen a 5 A ver, Hugo A mí me parece muy importante Clarificar eso Y oye las personas Que tienen acceso a la tecnología Pueden buscar en esa En esa vaina que llama Google O algo así Y ahí les salen Los museos de música Que hay en Colombia Puede que haya Instrumentos musicales O no sé qué Pero museos de música Como tal Yo no digo Si lo sabe o no lo sabe Los invito a investigar Entonces a mí me parecía Que era un referente Esta semana Con mucha pena Me abordó un señor Y me dijo Vi en internet Su casa museo Y le dije Era Ya no es Desafortunadamente El 31 de enero Del año 2023 Para mí Murió la casa museo De la música Colombia Un país que Lamentablemente No se caracterice Porque defienda Ayude Valore Y patrocine Ese patrimonio cultural Se lanzan concursos Periódicamente Pero Una casa como estas No existirá más En Santo Domingo No va a existir En otros municipios Don Augusto Le reitero Mis agradecimientos Durante todos estos años Sigue nuestra amistad Vigente Yo sigo viviendo En Santo Domingo Mientras que no tenga Ningún inconveniente De tipo de salud Ni ningún altercado Que no lo he tenido Espero no lo va a tener Esto no es una Esto no es una polémica Que yo estoy armando Fue una decisión Acumulada A través de nueve años De mirar la balanza Yo soy muy dado Cuando tengo alguna Conversación o discusión A simular una balanza En la que pesan el oro Que sube más Lo bueno o lo malo A mi me da la satisfacción De que de pronto Yo a Santo Domingo Le traje más cosas buenas Que malas Para mi Para los habitantes De Santo Domingo Sin ánimo de polemizar Para las administraciones Que me tocaron Para el Instituto de Cultura Y Patrimonio Para quien sea Es que esto no es polémica Es quiero vivir tranquilo Quiero vivir sin estrés Quiero dedicarme el tiempo Como dicen En la cocosamente ¿Dónde estás? En la oficina Donde me gusta tomar tinto Y compartir Porque me encanta Interactuar con la gente No es una polémica Es una realidad No Y la invitación Para el canal Dominicano TV Es que todos estos programas Que hicimos 47, 48 especiales Los retomen Para las personas Que residen en Santo Domingo Y que hace dos años No lo hacían Para recordar A los televidentes Que tanto les gustó Este programa Les agradó Sin más palabras Se cierran las puertas De la Casa Museo De No Augusto Arango Hasta siempre Los relatos que hacen historia Que hacen camino Cosechando historias De No Augusto Arango De No Augusto Arango Cosechando historias